¡No! ¡Estoy haciéndolo, mamá! ¡Mírame, mamá! ¡Estoy pasándolo! ¡Estoy pasándolo! ¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo video al canal, al que quiero que dejen muchos likes si quieren que sigamos explorando esta clase de juegos. Pero antes que nada quiero que dejen muchos likes a ver si llegamos a 15.000 likes para nuevos juegos de este estilo en el canal. Si no están suscritos los invito ahora mismo a suscribirse al canal. ¿Qué están esperando? Vayan y suscríbanse. Y también recuerden chicos que mi libro ya está a la venta tanto en Argentina como en Chile, en todas las librerías y en formato digital en el enlace que tienen en la descripción. Y que también tienen en la descripción mi página de merchandising oficial donde van a poder encontrar lo que quieran y de qué trata este juego súper loco. Bueno, como pueden ver, después de la cabeza larga, tenemos ahora brazos largos. Lo vi en otro canal que lo van a tener en la descripción que decía que era el juego más raro de Roblox. Y yo dije, ¿puede realmente ser el juego más raro de Roblox después del que jugamos el otro día? No lo creo, pero vamos a probarlo. No sé cómo funciona este juego, se llama Nudod Arms. Y creo que tenemos que tocar cosas para colgarnos de las cosas. ¡Ah! Sí, es verdad. Tenemos que tocar cosas para ir colgándonos. No, esperen, esperen, esperen. Es muy genial. Esperen que me voy a tirar. Me voy a tirar acá, voy a ir al parque ahí. Puedo como... Igualmente... Ay, ¿se puede tirar? ¿Nos podemos tirar por el cañón? Esperen, esperen, esperen. Ahí está, ahí está. ¡Woohoo! Me encanta. Ay, ¿podemos caer en las nubes? No, no caí en la nube. Otra vez. Otra vez caí. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver si puedo hacerme... Agarrarme de una nube. No me puedo agarrar de la nube, chicos. Bueno, ya está. No, basta. No quiero saltar más. No quiero saltar. Quedé, chicos, en un loop tremendo en el que no paro de caer en el cañón. ¡Ahí está! Pude parar. A ver, vamos a subirnos a esta cosa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mamá! No, no, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo quería subirme como esa chica que está ahí en el centro. Y no quedará así como ahora. ¡Ay! Era que no, que me quiero subir adentro. Ahí está, ahí está, ahí está. Estoy entrando. ¡Sí! Estoy en el centro. ¡Lo logré! Ok. Ahora que ya entré, quiero salir. Ahora que ya entré, no me interesa estar acá. A ver, vamos a salir por acá. Hay un parque. Es como un parque de juegos. Quiero ver si me puedo colgar. También, chicos, hay un montón de cosas como, por ejemplo, brazos largos, finitos, cuatro brazos. Vamos a ver si podemos ir subiendo por acá. A ver si podemos ir subiendo y colgarnos de este lado, de este coso, de este juego. A ver, no sé si... No, me caí. ¿Pero por qué me caí? Se estaba tirando hacia arriba. Porque tengo que tocar estas marcas. O sea, no entiendo. ¿Por qué no me deja subir hasta ahí? Capaz que necesito brazos más largos. Hay una cosa que se puede comprar brazos más largos. A ver, ¿lo podemos comprar? Vamos a comprarlo. A ver, chan, chan, chan. A ver qué... Upa, bueno, ok, 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 ok. Creo que esto es difícil, chicos, porque ahora no me puedo parar por culpa de mis brazos. Ok, tengo... Y ahora ya se parece... ¿Vieron el juego el otro? Que era de la cabeza, que tenía los brazos y que los brazos parecían como... No sé, era muy raro. Que parecían como... Ay, ¿cómo decirles? Como... Que la cabeza parecía como rota. Bueno, así parecen mis brazos. ¡No! Estoy haciéndolo, mamá. Mírame, mamá. Estoy pasándolo. No, estoy pasándolo. Ok, sí, lo voy a pasar, chicos. Lo voy a pasar. Con estos brazos más largos es mucho más fácil. Yo quiero decir que este juego sí que es muy raro, ¿eh? Es un juego bastante raro. Parece que tengo los brazos rotos, como si no tuviese huesos en los brazos. ¡Miren! Lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé, lo pasé. Ok, me tiro. Vamos a tirarnos por el tobogán. Sí, quiero tirarnos por el tobogán. Me da miedo esos engranajes. Es como... Mmm, me puedo lastimar. A ver. Vamos a subir acá. Subimos al otro escalón. Ahora voy a probar las otras cosas que hay, porque hay como brazos neón y cosas así. Y es como... Mmm, quiero ver qué es lo que hay. Quiero probar todo. No, no, no. No, eso no. Me fui mal. Me fui mal. Esto de tener brazos largos no está bueno. No está bueno porque no puedo controlar lo que hago. Miren, quedó abajo. No puedo subir y tomar el coso como la gente normal. Yo solo quiero jugar en el tobogán y no puedo. Quiero tirarme por el tobogán y no puedo. Ayuda. Quiero tirarme por el tobogán. Ok. El tobogán es un poco empinado igual, ¿eh? O sea, lo puedo subir por acá, pero... Pero miren esto, o sea... Ah, no funciona como tobogán. Qué decepción. ¡Ah, sí! Ahí está. ¡Eh! Caí con mis super brazos largos. Hay una chica que se cayó también. ¿Podemos en el subir y bajar? A ver si puedo subirme. Subirme, dije. Subirme. No me puedo subir, chicos. No me puedo subir. O sea, me quedo todo el tiempo abajo. Es como está bien. Si querés quedarte abajo, quedate abajo. A ver, vamos a comprar qué son los cuatro brazos. A ver. Estoy gastando todos mis Robux comprándome cosas totalmente innecesarias. No. ¡No! Soy como un pulpo. ¿Qué onda? ¡Ah! Da miedo, chicos. Da miedo todos los brazos que le sobresalen. ¿Y cuál es el que agarra? ¿O agarra uno solo? Sí, uno solo agarra. ¡No! ¡Miren eso! No, soy como un pulpo. Da miedo. ¿En serio? Ok. Basta con esta rueda. A ver si puedo saltar de una a la otra. ¡Oh, sí! Pude... Uy, quedé girando por la vida, ¿eh? Miren ahí. Estoy girando como... Necesito ayuda. I need help. Please. Ok. Ahí está. Quedé agarrada y me solté. No, no pude. Quería hacer cosas más interesantes y no pude. Ok. Vamos a ver si probamos bones. Son huesos. Chicos, mis brazos son huesos. Voy a romperme los brazos. Voy a romperme los brazos ahora. Ok, no. Necesito subir acá arriba. A ver si puedo. Es que, chicos, me da miedo esto de tener cuatro brazos. Tipo, ¿me los puedo sacar? Porque ahora tengo una maldición de cuatro brazos persiguiéndome que parezco un pulpo para donde sea que voy. Soy la señora calamar. A ver, ¿qué es eso? Dice free skin. ¿Qué es skin? Quiero eso. No sé qué es, pero lo quiero. A ver. Vamos a ir. A la free skin. ¿Qué es esto? Ah, te hace saltar esto. ¿Qué me pasó? Me quedé saltando en el aire y me quedé comiendo suelo ahora. ¿Qué onda? A ver. Está acá. ¡Yew! ¡Eh! Me agarré, me agarré. ¡Ah! Tenemos que ir subiendo, creo. Y una vez que va subiendo, podés ir agarrando un skin, creo. A ver. Voy a subir ahí a ver si puedo. ¡Banana! Dije banana. No, estoy muy lejos de la banana. Ok, tengo que colgarme bien de la punta acá. Ahí está. No, no, chicos. Es que los brazos largos no ayudan en esto, me parece. Porque como que no llego a la banana nunca. ¡Ay, sí! Ahí llegué. Ahí llegué. Ahí llegué. A ver. Si puedo subir un poco por la banana. Y ver a dónde tengo que llegar. Es muy loco, chicos, este juego. Yo pensé que no iba a ser tanto, pero sí que lo es. No te trauma tanto como el otro. Porque el otro sí que te trauma un poco más. Pero sí que es raro. Muy raro. A ver. Ahí está. Ahí estamos. A ver si puedo colgarme de algo. De la sandía, la sandía, la sandía, la sandía, la sandía. A ver si puedo. ¡No! ¿Qué hice? ¡No! No puedo, chicos. Hasta acá llegué. ¡Ah, no! Miren. Sigo. ¡Sigo en juego! Ok. Estoy mareada. No sé ni para dónde ir, chicos. Pero no importa. La cuestión es que fue divertido. Me voy a tirar, creo. Y si me tiro acá, ¿me caigo del mapa? Ay, no. Me empujó para adentro. ¡Está aburrido! Me empujó así adentro otra vez. Es que miren el circuito que hay que subir para poder llegar a la skin gratis. Es como, gracias. Pero no gracias. O sea, tenés que hacer tantas cosas que como mejor no lo hago. A ver, ¿qué es esto de las skins? O sea, esta es la normal. ¿Esto qué es? Rockets. ¡Ah, que puedes cambiarla! Pero van con códigos, con grupos, con cosas raras y no puedo. Estas te dan con el lobby. ¡Oh, no! Bueno, ok. Me voy a poner esta. ¡Ah, miren! Volví a tener brazos. Volví a tener brazos y ya no son huesos. Y quiero saber qué es Spider-Man o Rope o Star. ¿Qué es Star? A ver, ¿cuánto sale? Veinte. Bueno, no sale mucho. Vamos a comprarlo. Eh... He ven comprando idioteses desde tiempo. Ah, ok. Son estrellitas que me siguen. Ok. O sea, tengo como una capa de estrellas siguiéndome. Es raro. Sí, tengo que admitir que es raro. Bastante, de hecho. A ver, y si me pongo otra. Cadenas, espagueti. Espagueti. Quiero ver espagueti. ¿Cómo queda? Ah, sí, por favor, por favor, por favor. Quiero ver ese espagueti atrás mío. ¡Yay! Ah, mmm. No, 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 no. O sea, es raro. Bueno, no importa. A ver, vamos a ir al castillo este. Ahí está. ¡Yay! ¡Yay! No quiero subir arriba de esto y no puedo. Que quiero ponerme arriba del castillito. Y los brazos son tan largos que no puedo. Y no sé si puedo ya sacarme los brazos largos. O sea, como no sé si ya puedo o no. Y no puedo saltar a la vez de que me engancho de algo. O sea, no me deja. Estoy frustrada con este juego. Estoy frustrada. O sea, me parece un juego muy raro. Tengo que decirlo que es bastante raro y más de lo que me imaginaba. De hecho, vamos a probar una última cosa que es brazos serpiente. Así que vamos a ver cómo nos quedan estos brazos de serpiente. Uy, pero parece pasto más que serpiente. Ah, bueno, ok. Al menos tiene la lengüita de serpiente. Soy la señora que lleva serpientes colgadas del cuerpo. Muy bien, Evelyn. Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que también tengo otros canales. Los tienen todos en la descripción. Así que pasen, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales también. Y... Ay, miren ese chico. ¡Tiene fueguito! Yo quiero fueguito. Bueno. Así que chicos, hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado mucho. Y será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Mua! ¡Chau! 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 ¡Gracias!